¡Gracias! Para darle vuelta No hay visita para ti Todo tu careta Ni la danza de tu amor Va a cerrar un golpe feo Nunca vas a despegar Sin tu imagen de buena La vida te escuenta y te crees sin preguntar Nada es dura cuando vos en la busca Manda un dueño de color ¡Gracias! ¡Gracias! Todo eso que te falta no valiera un gramo Estarías bendigando esa no sos vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!